En Buena Noche, La Célula Buena Noche Que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todo En esta noche he venido a traer una palabra de poder Alabado sea Dios, que se encuentra en Romano 1.16 Alabado sea Dios, Romano 1.16 Empieza hablando el apóstol Pablo, Alabado sea Dios Y dice Romano 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe Y para fe, más el justo por la fe vivirá Santo es el Señor Y quiero decir que el Evangelio es poder El Evangelio es salvación El Evangelio es justicia Porque Jesucristo fue justo Y el mundo fue hecho por una palabra Pero en esta noche, quiero decirte que si Buena Noche existe Y Teleuniverso para el mundo entero Vengo a decirte, tú sabes por qué Porque el poder existe Porque fue hecho Teleuniverso y el mundo entero Por una palabra Y esa palabra se llama Jesús A esa palabra todo el mundo tiene que creerle El judío tiene que creerle y también el griego No importa la nación No importa el color ni la raza Lo importante es creer en el poder El Evangelio no es una religión Las religiones, hoy lo que te apartan del camino Lo que te apartan de la salvación Lo que te apartan de la justicia Y tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué tú no predicas religión? ¿Por qué tú no eres religioso? Porque Jesucristo no es una religión Jesucristo es salvación Jesucristo es poder Jesucristo es vida y es justicia Alabado sea Dios Y por eso estamos aquí en esta noche Porque el mundo tiene que creer en ese poder El mundo entero tiene que saber Que el Evangelio es de Dios Alabado sea Dios Y es para todo aquel que cree El Evangelio no hace excepción de personas El Evangelio no tiene que ver con religión Porque el Evangelio no está dividido Porque el Evangelio dice Hecho 1.8 Que es poder de Dios Por eso la Biblia dice Hablando los discípulos El Apóstol Pedro El Apóstol Pedro dice Claramente En Hecho 1.8 Pero recibirán poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me serán testigos En Jerusalén En Judá En Samaria Y hasta en lo último de la tierra Y en esta tierra hermosa República Dominicana Que tiene la bandera en alto En esta noche Alabado sea Dios Teleuniverso para el mundo entero Está Cristo Así que Dios le bendiga Dios le guarde El poder La salvación Está en Jesús Hasta aquí mi ayudador El Señor